Yo creo que ha superado la expectativa de los organizadores y bueno, ya no pasa creo que por un partido específico sino por una manera de pensar, por una ideología que bueno, las ideologías yo creo que siguen siendo muy importantes todavía a pesar de que nos quieren hacer creer que no existen más las ideologías yo creo que sí, que todavía son muy importantes y que somos muchos los que pensamos muy parecido aunque por ahí, por una causa o por otra, estamos en diferentes partidos pero bueno, a la vista está que estamos abrazándonos con gente que milita en otros partidos y tenemos un mismo horizonte Tu venida acá, ¿qué significativo político tiene? Donde estoy parado, yo estoy parado en un centro centro izquierda estoy en las antípodas del neoliberalismo y bueno, creo que la gente que está acá piensa de la misma manera Nunca estuve con el neoliberalismo y personalmente creo de que hoy esa política es la que está gobernando el país y no estoy de acuerdo ¿A nivel local? No, a nivel local estoy dentro del bloque como siempre, tenemos disidencia hay gente que piensa de una manera, gente que piensa de otra pero es lo normal y es más, y hasta es sano que ocurra eso en política pero no, la relación es excelente nada más que bueno, mi postura política es esta y quiero que se me respete como yo respeto a la de los demás Bueno, y Gustavo también acompañando Yo vengo acá a saludar a Leopoldo que es un amigo de otras épocas digamos, alguien al que estimo considero un gran político, un muy buen político considero que... no estoy de acuerdo con él en que haya abandonado el partido si bien no lo abandonó, digamos, se lo hacen abandonar pero que haya tomado tanta trascendencia pública a través, por ejemplo, de Canal 7 del programa 6, 7 y 8 una trascendencia pública que a mí no me gustó demasiado porque soy radical, ante todo entonces a los radicales no nos gusta demasiado no soy anti, ojo, no soy anti de nada, al contrario y como dijo mi hermano acá que decía, tiene un concepto mío totalmente equivocado porque me cree una persona excelente entonces está equivocado yo soy igual que él, tenemos honores también nosotros pero bueno, desde el punto de vista de la política a lo que se refería él, coincido con él estamos de acuerdo es decir, mi forma de pensar me lleva muy cerca de Leopoldo en su parte, en la parte... considero que es un político radical de cuna radical, excelente un ladero de Alfonsín junto con Freddy de los mejores que bueno, que los avatares políticos lo fueron llevando por un lado o por otro pero que en definitiva... ¿Qué pasa? Vení, vení Y personalmente vengo porque cuando yo era intendente él me prometió una cosa un día y a los tres días me cumplió con lo que me había prometido y yo de las cosas esas no me olvido Bueno, pero tu figura hoy acá ayer asumió un nuevo presidente de la comisión de la UCR y hoy tu presencia acá es muy significativa Sí, es significativa y creo que puede llegar a no gustarle mucho a mucha gente que puede pensar equivocadamente mi presencia acá Ayer asumió un chico joven con muchas posibilidades futuras de que la UCR se maneje bien es un chico con... Viste que siempre hablamos de renovar bueno, es renovación dentro del partido es un chico de perfil bajo pero que... que yo que era promotor de la otra lista la que perdió en la interna que quiero aclararlo también yo la aclaré por radio la quiero aclarar a mí me pidieron una amiga muy grande mía que es Ninia Bota la cual es más amiga más allá de la política es muy amiga me pidió si por favor yo le podía firmar el aval para que ella ella forma a la lista y yo dije que sí ningún problema yo estoy un poco medio me considero medio más allá del bien y del mal te das cuenta no, no, no tengo problema menos con la gente del partido y firmé y eso llevó a cabo pienso por ahí por el manejo porque yo nunca había visto que un promotor de una lista aparecieran las listas en la parte de abajo el promotor siempre ha visto las listas de los candidatos me dio como que la figura de Gustavo ¿viste? podía ser eso no me gustó mucho lo hablé con ellos me invitaron una foto dije no que prefería no sacarme una foto porque realmente a mí yo la lista que ganó me gusta muchísimo soy muy amigo de la mayoría de ellos sé que piensan bien es gente muy buena entonces estoy contento por la renovación de la Unión Civil y Radical estoy contento la lista que ganó estoy contento y hoy acá vengo a saludarlo a Leopoldo y dejarlo que hable tranquilo para toda su gente porque en definitiva la gente que está acá es gente de Cristina a la cual Leopoldo Apoli están juntos entonces me parece lógico que la fiesta sea de ellos yo simplemente los voy a saludar y si bien sabía que esto podía pasar que podía estar vos que podía estar la cámara que podía estar la radio y todo y bueno yo ya estoy muy grande tengo 73 años si no puedo darme el gusto de venir a saludar a un amigo que voy a hacer me conlle que a lo mejor que señor que chiste